Hablemos de los encuentros en YouTube y Spotify presenta Estudio 6 Hoy en Estudio 6, Indulto Presidencial La contingencia nos lleva a hablar de esto, los indultos Un concepto que, desde su definición de la Real Academia, nos habla de una atribución compleja y de carácter excepcional que en lo que Chile se refiere ha existido desde el Reglamento Constitucional de 1811 y de ahí en adelante en casi todas las cartas fundamentales de nuestra historia, hasta la Constitución actualmente vigente Incluso en el fracasado proyecto que fue rechazado en 2022 abrumadoramente constaba la facultad de indultar por parte del Presidente de la República Y por supuesto, la Constitución de 1925 también trataba este asunto Así, en el artículo 72 de dicha norma, relativa a las atribuciones presidenciales constaba textualmente la facultad de indultar En ese marco jurídico, existió un decreto de indulto particularmente polémico A su llegada al gobierno, en 1970, el socialista Salvador Allende tomó la decisión de indultar a una serie de condenados por la justicia ordinaria pero no basada en causales humanitarias, sino que usando un criterio eminentemente político Así, el decreto 2071 de 1970 del Ministerio de Justicia Indultaba a una serie de elementos de carácter subversivo Entre ellos, la plana mayor del movimiento de izquierda revolucionaria Los hermanos Miguel y Edgardo Enríquez Bautista von Schoen Y el propio sobrino del presidente, Andrés Pascal A ellos se les había comprobado la comisión de delitos que iban desde asaltos a bancos Al secuestro del periodista Hernán Oses Quien fue retenido por los miristas, torturado Y luego abandonado maltrecho y desnudo en la Universidad de Concepción en 1969 Y también se contó, entre los indultados A los participantes de la extremista vanguardia organizada del pueblo Los ex militantes comunistas Ronald y Arturo Rivera Y el ex carabinero Heriberto Salazar Condenados por asaltos al Banco Nacional del Trabajo Y al Banco Osorno de la Unión Ellos evidentemente, no solo no habían renunciado al terrorismo Sino que desde la cárcel, sostenían una curiosa teoría al respecto Tomando a los delincuentes como pieza clave para la revolución Sin embargo, poco le importó a este Allende Que incluso se refirió particularmente a uno de los integrantes de la VOP Indultados como joven idealista Haciendo creer a la gente que se iban a apaciguar La que no se apaciguó fue la derecha Quien hizo una acusación constitucional contra el ministro de justicia Lisandro Cruz Que terminó siendo rechazada al contar solo con los votos del partido nacional Y ante la abstención de la democracia cristiana Evidentemente, ninguno de los enumerados renunció a la violencia El MIR siguió haciendo de las suyas por varios años más Pero el caso más trágico es el de los indultados de la VOP Que tras varios asaltos a bancos, con muertes incluidas Coronaron su trayectoria en mediados de 1971 Interceptando el vehículo del dirigente democrático cristiano En Mundo Pérez Sujovich Y ultimándolo a balazos Pérez Sujovich, ex ministro del interior de Eduardo Frei Era responsabilizado por la masacre de 1969 en Puerto Montt Donde pese a no haber tomado ninguna decisión en esos hechos Se le hizo objeto de una campaña de odio sin precedentes Que incluyó una canción de Víctor Jara en su contra Hubo una persecución casi inmediata sobre los asesinos del ex ministro Producto de la cual los hermanos Rivera Calderón Fueron liquidados por detectives en una casa de seguridad en Independencia Como última venganza El tercer indultado por Allende, Heriberto Salazar Se inmoló haciéndose explotar una bomba que portaba En el cuartel central de investigaciones Llevándose con él a tres detectives caídos en acto de servicio Quizá el mayor efecto de los indultos de Allende fue político En tanto la sociedad chilena se siguió tensionando Y una desengañada democracia cristiana Terminó aliándose con el partido nacional Para ganar así una seguidilla de elecciones complementarias Y finalmente las parlamentarias de 1973 Luego de eso Todos los presidentes han aplicado su atribución constitucional de indulto General o particular Pero siempre usando criterios sanitarios O humanitarios O bien de repudio a la pena de muerte en su tiempo Eso hasta que 52 años después Otro gobierno También de inspiración marxista Decidió indultar a otros personajes De la misma calaña Que los criminales perdonados por Allende del 70 Pero esa es una historia que está por contar La historia Que los criminales perdonados por Allende del 70 Que los criminales perdonados por Allende del 70 Que los criminales perdonados por Allende del 70